¿Qué fácil es decirlo? El próximo lunes ustedes nos pueden escuchar por los caminos del internet, por los que siempre nos escuchan. Y ahí estaremos, defendiendo las grandes tesis, impulsando las grandes ideas, listos para contrarrestar el esfuerzo maléfico de los grandes desastres. Lo que sea necesario, ahí estaremos. Ahí estaremos con todos, con todos los que nos han acompañado y con todos los que nos quieran acompañar en nuestra nueva aventura por internet. La haremos llenos de espíritu constructivo, llenos de energía, en un programa obviamente más reducido en el tiempo, pero más intenso en sus emociones y en su capacidad expresiva. Porque todo depende de nuestros oyentes. Los muchos que nos han ayudado ya hayan manifestado su colaboración a través de Baki, los que nos prometen su esfuerzo, los que nos prometen un dinero para convertirse en asociados nuestros. Ahí estaremos mientras nuestros oyentes lo quieran y Dios lo permita. Hemos arrastrado muchos peligros, hemos desafiado muchas circunstancias adversas y lo seguiremos haciendo. Esta es una empresa que no acaba, porque la patria no acaba. La patria es primero, como nos decían, y sea la ocasión para agradecer a los colombianos que viven en los Estados Unidos con los que nos reunimos tiempo atrás y que nos demostraron todo su patriotismo. Toda su entereza, todo su valor en esta empresa enorme de hacer un país más amable para todos. Sin exclusivismos, sin derrotados, sin vencidos. Un país grande y amable, una Colombia en la que quepamos todos como todos tenemos que caber en nuestra patria. En estos últimos días hemos tenido que presenciar con inmenso dolor en el corazón lo que son los números interminables de gente de todas las edades, de todas las condiciones que tocan las puertas de la frontera sur de los Estados Unidos. Desesperados por lo que dejaron atrás, por las tiranías que han querido y han logrado ensombrecer el panorama de Latinoamérica. Por los nicaragüenses, los venezolanos, los cubanos, que siguen saliendo de ese país donde falta todo. Un país que lo tuvo todo hace mucho tiempo. Bueno, o sigamos repitiendo la historia. O sigamos exportando colombianos a la fuerza. No, han llegado a nuestra casa cerca de tres millones de venezolanos derrotados. Régimen de oprobio que no los gobierna, sino que los maltrata. Los colombianos no tengamos que salir de Colombia. Que los colombianos no estemos fugitivos de nuestra propia patria. Para ser un país grande y amable. Las cosas no son halagadoras, no son buenas. La cocaína, que es la gran tragedia nacional, sigue creciendo. Termina este año, ya estamos al final. Ya se acabó. No tenemos la cita de cuánta coca tendremos sembrada en el territorio nacional. Nos dicen que los aumentos de las siembras en el Putumayo, en el Caquetá, en el Catatumbo, son inmensas. Se está tomando a Colombia. Y el tráfico de la cocaína. Las inmensas fortunas que se hacen al amparo de ese negocio maldito. Subiendo a los jóvenes. Acabando con las sociedades. Volviendo añicos las unidades nacionales. Eso es la cocaína, señoras y señores. Y eso es lo que tenemos que enfrentar. Preocupa mucho más la cocaína que los regímenes llamados de izquierda. Esos se caen solos. La izquierda no ha podido ser la izquierda extrema. El comunismo no ha podido ser sin un fabricante de miseria. Donde quiera que ha tocado las puertas del mundo. Hasta Rusia tuvo que renunciar a esos programas totalitarios económicos. Hasta Rusia. La Rusia terrible que gobierna Putin y que ataca a Ucrania sin misericordia. Vencemos por la desgracia de los que sufren estas alternativas. Vencemos en la tragedia de los ucranianos. Que no van a tener energía eléctrica ni manera de guarecerse de los inviernos atroces de esa región del mundo. Vencemos en ellos con amplitud de corazón y con fe en Dios que todo lo puede. Vencemos en ellos. Pero no repitamos la historia. No repitamos la historia de Venezuela. No repitamos la historia de Cuba. No repitamos la historia de Nicaragua. No, no. Creemos nuestra propia historia. Fundada en el trabajo. En la humildad de la austeridad. En los principios de los que nos hablaba hace unos minutos el presidente Álvaro Uribe Vélez. En una alocución que quedará para la historia. Hay que defender la empresa. Hay que defender el trabajo. Hay que defender al obrero. Hay que defender al trabajador. No hay que promover un estado cutarate. Un estado licencioso. Un estado burocratizado e impenitente respecto a sus propios pecados. Eso no hay que defenderlo. Hay que defender la patria. Hay que defender la república. Y por eso estaremos con ustedes en el internet a partir de las 6 de la mañana del próximo lunes. El próximo año. Estaremos otra vez al aire por vía de internet hasta que Dios sea servido. Nos han cerrado las puertas de la comunicación radial. No importa. Nos queda el internet. Y lo haremos. Con fe en Dios. Con creencia en nuestras propias posibilidades. Y con amor inmenso a Colombia. Y a los principios tutelares que hacen las naciones felices. La democracia, la libertad, el orden, la justicia, esos principios fundamentales, esos valores inextinguibles, nos seguirán aconsejando e impulsando en nuestras tareas. Todo desde luego contando con el apoyo de ustedes porque los invitamos otra vez a ser asociados en nuestra empresa. Vayan a Baki. Consulten a Baki. No decaigamos en nuestro empeño que alguien diga lo que tenga que decirse. Que alguien enfrente los peligros que se deban enfrentar. Que alguien siga manteniendo vivos los principios de una patria que no puede quedar en manos de la mafia cocalera. No. Eso no. Eso jamás. Y usted, querido amigo que nos oye, con una contribución modesta, nos puede seguir acompañando en esta empresa gigantesca. En la empresa radial estuvimos, como lo hemos dicho varias veces, en 4.621 ocasiones. Siempre manteniendo estos principios, con el mismo rigor, con el mismo interés, sin flaquear un solo día. Y esperamos seguir por internet muchas veces a partir del próximo lunes, como corresponde. No vamos a cejar en nuestro empeño que ustedes tampoco. Nuestros anunciantes no podrán tener el espacio que les brindábamos. No podrá ser. Tendrán que acompañarnos de alguna otra manera. Vamos a estar menos tiempo, pero más intensamente. Por eso no les decimos adiós, sino hasta luego. Un hasta luego lleno de nostalgias. Y llena de agradecimientos para todos. Para RCN que nos dio su abrigo durante tanto tiempo. Para la gente de Radio Super que nos acompañó. Y algunos nos acompañan desde el cielo. Para todos ustedes que han sido nuestros oyentes. Gracias. Infinitas gracias. Y bienvenidos al nuevo mundo. Al mundo de la tecnología, de la educación. Al mundo de la internet. Menos tiempo. Más intenso. Más creativo. Más capaz de transformar el mundo. De defender a Colombia. De defender nuestros principios. Eso es lo que aspiramos a hacer a partir del próximo lunes. Cuando estaremos abriendo el espacio a una nueva era. De la misma manera que hoy nos despedimos. De la misma manera que hoy nos despedimos. No sin nostalgia. No sin cierto dolor. De este proceso. Que nos consumió la vida en cuatro mil seiscientas veintiuna oportunidades. Dieciocho años largos. Dieciocho años largos. De lunes a viernes. Estuvimos con ustedes. Y lo hicimos con amor. Lo hicimos sin odio. Creemos haberlo hecho con grandeza. Y con grandes efectos. Porque muchos nos dicen. Que la hora de la verdad. Han sido su universidad. Su fuente de alegría. Su esperanza. Y eso basta. Para nuestro consuelo. Y para la amplitud. Que llevamos en el corazón. Para que quepan en él. Los mejores pensamientos. Las mejores ideas. Las mejores aspiraciones. Las más altas. Dios mío. Gracias por estas cuatro mil seiscientas veintiuna oportunidades. Antes de servirlos. Y gracias anticipadas. Por el tiempo en que podamos. Estar en el internet. Lo que depende de la generosidad. Y de la buena voluntad. Y del amor y del afecto. De nuestros asociados. Que con muy poco. Pueden hacer mucho. Que no vengan colombianos. A estar en la alternativa. De preguntarse. Para dónde se van. Porque la patria. Ya no los quiere. Que no. No se llenen los caminos. Hacia los Estados Unidos. Ni hacia ninguna parte. Como se han llenado de venezolanos. De nicaragüenses. De cubanos. Que se siguen lanzando al mar. Buscando. Paz. Y buscando. Libertad. Que no falten en Colombia. Que tengamos una Colombia amable. Una Colombia grande. No soplan los mejores vientos. Es la verdad. Estamos altamente preocupados. Con el porvenir del país. Eso lo decimos. Todos los días. Y lo anticipamos. Colombia no puede ser un país cocalero. Porque sería lo peor. Que se pudiera decir. De un país como Colombia. Que aspira a ser. Democrático. Libre. Independiente. Soberano. Gracias por acompañarnos tantas veces. Y gracias anticipadas. Por seguir con nosotros. Por la vía del internet. Se los decimos. Desde el fondo. De nuestro corazón. Gracias. No tenemos otra expresión. Que dar. Sino gratitud. Eso. Es muy hermoso. Cuando hemos cumplido. Más de 18 años. Al servicio de unos ideales. Y al servicio de una patria. De una patria grande y amable. Como la hemos. La que hemos querido. Ayudar a construir. Y la que construimos tanto tiempo. Con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Que estuvo con nosotros. En una locución. Que ustedes. No podrán dejar de oír. Una. Y otra. Vez. Gracias. Gracias. Esta es. La emisión número. Cuatro mil. Seiscientos veintiuno. La última. Nos despedimos. Radio Cadena Nacional. Ha tomado la decisión. Perfectamente. De prescindir de nosotros. Nos vamos de la radio. Volveremos por internet. El próximo. Lunes. El próximo. Lunes. Estaremos de regreso. Con un programa distinto. Mucho más compacto. Igualmente aguerrido. Y claro. Programa número. Cuatro mil. Seiscientos veintiuno. Es el último. Después de más de dieciocho años. Llegó la hora. Del adiós. De la despedida. Nada más honroso para nosotros. Que contar a partir de las seis y media de la mañana. Con la voz y la presencia del presidente Álvaro Uribe Vélez. El mejor presidente que tuvo Colombia en doscientos años. El mejor presidente que ha tenido el país en toda la historia. Esta es la última emisión radial. De la hora de la verdad. Y tenemos entre otros temas y asuntos como este. Uno triste. Doloroso. Se nos murió Pelé. El más grande futbolista de todos los tiempos. Falleció a los ochenta y dos años de su edad. Está agonizando el Papa Benedicto XVI. Estamos en medio del más duro ataque de Rusia a Ucrania. La infamia de las infamias. ¿Qué le vamos a hacer? Colombia convertido en un narcopaís. Es el país que deja la hora de la verdad radial. Un país lleno de coca por todas partes. Nos dicen que los nuevos sembrados, tanto en el norte del país, en la zona del Catatumbo, como en el Putumayo, como en el Caquetá, son gigantescas. Un narcopaís. En ese país no queremos vivir. Y eso lo tendremos que superar con el apoyo o sin el apoyo del presidente de la República. ¿Qué le vamos a hacer? Pero Colombia está convertido en un narcopaís. Los que tocan la frontera sur de los Estados Unidos en una gesta desesperada por tratar de escapar de los regímenes de ignominia que están dejando atrás venezolanos, nicaragüenses, cubanos, colombianos. Que no sea ese nuestro destino. Ir a tocar las puertas de los Estados Unidos con desesperación. Eso no puede sucedernos. Vamos a combatir. Seguiremos combatiendo. Cuando nos despedimos de la hora de la verdad, sigue la pandemia del coronavirus en China. Un vuelo chino que llegó a Italia fue examinado. La mitad de los pasajeros tenían coronavirus. La otra mitad seguramente quedó contagiada en el vuelo. ¿Qué le vamos a hacer? Las duras críticas de Robledo a Petro. El ex senador Robledo critica muy duramente al presidente de la República. En Barranquilla. En plena paz total. Robo en joyería. También asaltaron un edificio. Es el pan nuestro de cada día. La violencia. Los ataques. Los robos. Los muertos. Los asesinatos. Esa es la paz total. 40% de aranceles a la ropa importada. Eso le convendrá a la ropa que se produce en el país. No podremos exportar. Reciprocidad elemental. A los que le cerramos las puertas no las cerrarán igualmente. Están cayendo el precio del dólar y el precio del petróleo. Sigue el mal tiempo allá en los Estados Unidos. Se cancelan vuelos. Southwest ha tenido que cancelar miles de vuelos. Dice que el domingo reanudará sus operaciones. Gobierno derechista en Israel. Puede ser el gobierno más derechista de su historia. Bueno, queridos amigos. De todo esto de mucho más. Estaremos hablando con ustedes en las próximas horas. Desde aquí. Desde la hora de la verdad. Los saludamos. Recuerden. Por última vez. En el programa 4.621.